Como resultado de la elección del 2 de junio pasado, habrá nueve mandatarios estatales que llegarán a su administración. Cuatro de ellos son mujeres, y ya dimos cuenta de sus perfiles, trayectorias e inclusive de lo que pueden y no pueden esperar los ciudadanos de sus respectivas entidades. Ahora toca el turno a cinco varones, quienes al igual que las féminas, acumularon una serie de cuestionamientos en relación con la legitimidad de su llegada al poder. Las acusaciones sobre fraudes electorales no se han hecho esperar. Morena no se ha permitido una sola derrota, y hasta donde se ha difundido, todas las acciones de las autoridades electorales se han enfocado a señalar cualquier comisión u omisión de los opositores al partido presidencial, alterando, según ellos, la equidad de la contienda. Sorprendieron algunos resultados, de entre ellos el obtenido en Yucatán, donde el triunfo panista se daba por un hecho consumado, y la elección era, como dice la clásica, un mero trámite. Cada voto de confianza depositado en un servidor, en la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México, arriba Claudia, y en cada uno de los candidatos de este proyecto de la cuarta transformación, es un testimonio del deseo de nuestro pueblo de Yucatán por un cambio verdadero. Valoro profundamente cada voto de confianza, sé que tenemos un gran reto por delante, tengo la responsabilidad de representar a todos, aquellos que no han sido atendidos, aquellos que no han sido escuchados por el gobierno del estado, y tengo fe y tengo esperanza de que juntos, pueblo y gobierno, vamos a hacer realidad, a partir de octubre, un gobierno del estado, con humanismo mexicano, como nos ha enseñado el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Joaquín Guacho Díaz Mena, fiel al movimiento encabezado desde hace años por López Obrador, resultó el triunfador. Estamos muy contentos también, porque Guacho Díaz Mena va a ser el próximo gobernador de Yucatán, y así podemos sostenerlo con tres encuestas de salida que tenemos en nuestro poder. Con anticipación, sus compañeros dentro de esa organización daban por hecho que derrotaría a Acción Nacional, pues sus recorridos por la entidad los había realizado durante años. Inclusive, su trayectoria dentro de la política abarca los principales municipios yucatecos. Fue presidente municipal de San Felipe, Yucatán, del 2001 al 2004, en plena festividad de los panistas en la presidencia. Diputado local por el décimo distrito, con cabecera en Ticimín, del 2004 al 2006, cuando seguía el mandatario blanquiazul. Diputado federal por el primer distrito, con cabecera en Valladolid, del 2006 al 2009, y por nombramiento del presidente Felipe Calderón, delegado de la Secretaría de Educación Pública del 2009 al 2011, lo cual hizo ver al guacho como un personaje ligado a las conveniencias del momento. Fue consejero estatal y consejero nacional del PAN desde 2010 hasta el 2012, y postulado por el blanquiazul como su candidato a la gubernatura de Yucatán para las elecciones del 2012. La voltereta del derrotado por el mismo panismo yucateco lo llevó a la renuncia panista, y fue el momento en el cual recibió la propuesta de López Obrador para sumarse a Morena. Les digo que lo que bien se aprende nunca se olvida, que de lo que viví junto a ellos no me arrepiento, y si algo aprendí de la doctrina del PAN es que defender nuestra dignidad significa nunca vivir de rodillas. Renuncio al PAN, pero mantengo la convicción de mi vocación de servicio y mi participación para luchar por causas justas de los yucatecos. Esa convicción está en mí más vigente que nunca. Acepto desde este momento la invitación del Movimiento de Regeneración Nacional para sumarme a la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y al hacerlo, no estoy buscando ninguna fluri, ni tampoco algún espacio asegurado. Me voy a los espacios de lucha, donde pueda seguir sirviendo a la sociedad. Por ello, mi postura personal es que estaré ahí como ciudadano externo. Mis principios y valores, así como mi vocación de servicio, no cambian por colores o siglas. Seguiré siendo el huacho Díaz Mena que muchos han conocido, siempre tratando de hacer política de una manera atípica, como me enseñaron mis padres y yo le impulco a mis hijos, entregándonos todos los días a los demás, logrando cuando ayudamos a alguien, alimentar nuestra alma. ¡Gracias! ¡Gracias!